de que esta madrugada ha fallecido Antonio Reverte, presidente del Consejo Económico y Social. Y, aparte de la magnífica relación personal y profesional que he tenido con él, sí quiero que sea reconocido como uno de los mejores murcianos que hemos tenido en el siglo pasado y en lo que llevamos de este. Y no les puedo decir mucho más allá de lo que en este instante me pueda dejar decir la emoción. Pero sí que quiero que tengan un recuerdo a su figura, al gran profesor que fue, a esa persona de bonomía que dirigió el Consejo Económico y Social y, sobre todo, a esa gran persona en sí misma. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados. Señorías, es un placer para mí comparecer ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional con motivo de la presentación de los presupuestos generales del departamento que tengo el honor de dirigir. Y es una satisfacción el poner en su conocimiento las principales líneas de actuación que vamos a desarrollar a través de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Murcia a lo largo del próximo ejercicio. A la vez, solicito de los diferentes grupos de esta Cámara el poder alcanzar acuerdos con la finalidad de mejorar el presupuesto, más allá de las legítimas opciones y diferencias políticas, y todo ello en beneficio de los ciudadanos de la región de Murcia. En primer lugar, permítame que les presente al equipo directivo de la Consejería de Economía y Hacienda, que hoy me acompaña y que está formado por el secretario general, don Fernando López Miras, por el director general de Presupuestos y Fondos Europeos, don Andrés Carrillo, por el interventor general, don Eduardo Garro, por el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, don Enrique Gallego, por el nuevo director general de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos, don Antonio Vicente Álvarez, por la directora general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, don Miriam Pérez Alvaladejo, por el director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, don Isa Axan, y por la directora del Instituto de Crédito y Finanzas, don Pilar Valero. También me acompañan el jefe de gabinete, don José Guillén y la directora de Comunicación, doña Noelia Arroyo. Todos ellos, junto con este consejero, nos ponemos a la disposición de esta comisión para responder a sus dudas o preguntas y colaborar en las tareas que tenemos encomendadas. Señoras y señores diputados, como bien saben, comparezco hoy ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para presentar, analizar y debatir el proyecto de presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, que contiene diversos apartados. Presupuesto de ingresos, deuda pública, beneficios fiscales, los principales proyectos de la sección 13, la Consejería de Economía y Hacienda, así como el análisis de la sección 59, Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el presupuesto del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Me gustaría hacer unas consideraciones previas para situar en su justa medida la elaboración de estos presupuestos. En primer lugar, marcan el inicio de la recuperación económica, lo que nos permite crecer moderadamente después de varios años de crisis y presupuestos restrictivos y asegurar todos los servicios públicos, todas las prestaciones sociales. Se trata de un presupuesto centrado en las personas, que garantizan el estado del bienestar, impulsan la creación de empleo y con el que se pretende devolver a los ciudadanos parte del esfuerzo realizado para salir de la crisis. Este es el objetivo básico y, por tanto, todo el presupuesto para 2015 gira en torno al objetivo declarado por el Gobierno regional de que se conserven todas y cada una de las políticas sociales –sanidad, educación, universidades, dependencia, exclusión social, pobreza e igualdad, entre otras. En estas circunstancias, la obligación de todo Gobierno, evidentemente también del Gobierno de Murcia, es esforzarnos muy activamente para cooperar en la recuperación económica y fomentar la vuelta a la confianza de los ciudadanos. Todo ello con una meta, la verdadera bandera del estado de bienestar, que es la creación de empleo. Asimismo, y según los indicadores disponibles, consideramos que el año 2015 va a ser el año en el que se consolide la recuperación económica. Este contexto de inicio de la recuperación va a determinar el crecimiento de los ingresos, que para 2015 asciende al 5,1 %, 5,5 si se incorporan los ingresos propios del SMS, y la reducción del gasto en intereses, que será del 22,8. Ambos factores generarán más recursos con que financiar las prioridades que nos hemos marcado para 2015. En cuanto al contexto macroeconómico en que realizamos este presupuesto, podemos afirmar, una vez transcurrida la mayor parte del año, que 2014 ha sido el año de la salida de la crisis económica. Por primera vez desde 2008, 2014 se cerrará con crecimiento positivo del 1,1, prácticamente con la media española. Señor presidente, señorías, tras estas breves consideraciones que considero fundamentales y que son el eje del proyecto de presupuestos que ahora presentamos, paso a exponerles las principales materias que tiene encomendada esta consejería. Cuanto al presupuesto de ingresos, la previsión de ingresos no financieros contemplada en el presupuesto para 2015 asciende a 3.736,5 millones de euros. 3.788,4 millones de euros incorporamos los ingresos procedentes del SMS, del Servicio Murciano de Salud, experimentando una subida en relación a 2014 de 196 millones de euros, lo que en términos porcentuales representa el 5,5 de aumento. Si bien la memoria que les hemos proporcionado incluye un doble análisis de los ingresos, análisis económico y del presupuesto de ingresos y análisis por el origen de los recursos, voy a centrarme en el análisis desde la óptica de los recursos, por considerar que es más comprensible e intuitivo. Los ingresos de naturaleza tributaria ascienden en 2015 a 2.625,8 millones de euros. Está compuesta básicamente de los tributos cedidos que gestiona la comunidad autónoma y por los impuestos compartidos con el Estado en el marco del sistema de financiación autonómica y provincial. Me refiero al IRPF, al IVA y a los impuestos especiales. La leve reducción que contempla esta categoría de ingresos del 1,1 por ciento en 2015 se debe exclusivamente, tal y como desarrollaré más adelante, al impacto de la liquidación del ejercicio 2013 en el sistema de financiación autonómica y provincial. Las transferencias del Estado ascienden en 2015 a 931,1 millones de euros, experimentando un crecimiento del 23,1 por ciento en relación al 2014. Esta categoría incluye los fondos de nivelación de los sistemas de financiación autonómica y provincial, el fondo de compensación interterritorial, así como las subvenciones finalistas recibidas de la Administración central. El análisis de los ingresos por origen de los recursos se completa con los fondos de la Unión Europea, que con 179,1 millones crecen en 2015 un 24 por ciento, y con el resto de transferencias que el próximo año se prevé que aporte 380.608 euros. A continuación, analizaré estos ingresos atendiendo a la naturaleza de los mismos. En primer lugar, los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica explican el 67,1 por ciento del total de recursos de la comunidad autónoma. Este año los ingresos del sistema crecerán un 2,4 por ciento, aportando 58,8 millones de euros más que en 2014. Es importante que conozcan que, aunque las entregas a cuenta de 2015 crecerán un 7,6 por ciento, gracias a la mejora de la situación económica y a la ampliación del plazo de devolución de 10 a 20 años de las liquidaciones negativas 2008-2009, este aumento se reduce al citado 2,4 como consecuencia de la reducción del saldo positivo de liquidación del ejercicio de 2013. El segundo componente en importancia de los ingresos regionales son los tributos cedidos, que aportan el 14,7 del total de los mismos. En 2015 se espera recaudar 556 millones de euros, un 11,5 más que en 2014. Este aumento en la recaudación se produce por la recuperación de la actividad económica sin que suban los impuestos. Los conceptos que más aumentan dentro de esta categoría son el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, especialmente en la modalidad de actos jurídicos documentados, ya que este impuesto está muy ligado a la situación económica. Los demás impuestos mantienen unas cifras similares a las de 2014, a excepción del impuesto sobre determinados medios de transporte, que sí experimenta un avance notable respecto a dicho ejercicio que asciende al 11 por ciento. Finalmente, como acabo de decir, las previsiones consignadas en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2015 en conceptos de ayudas procedentes de la Unión Europea, ascienden a 179,2 millones de euros, un 24 por ciento más que en 2014, principalmente debido a la coincidencia en este ejercicio de dos programas operativos, el de 2007-2013, que se liquida en 2015, como sus señorías conocerán, y el segundo, el que corresponde al periodo de 2014-2020. Las subvenciones de carácter finalista percibidas del Estado crecerán en 2015 un 33,1 por ciento hasta alcanzar los 125,8 millones de euros. En cuanto a las nuevas medidas tributarias y de personal, antes del análisis de los beneficios fiscales, me gustaría que conocieran estas nuevas medidas tributarias y de función pública que introduce el proyecto de la Ley de Presupuestos para 2015. Las medidas tributarias inciden el apoyo a las familias y a las empresas en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuestos sobre actividades económicas. En materia fiscal, se incorpora la rebaja de la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tanto en el número de tramos como en los tipos de gravamen. Se pasa de seis a cinco tramos y los tipos de gravamen actuales, que van del 12 al 24,5 por ciento, pasan a ser del 10 al 23,5 por ciento, siendo el principal objetivo que los ciudadanos tengan más liquidez en sus bolsillos, de modo que el consumo y la producción crezcan y el nivel de desempleo se reduzca. Más de 500.000 contribuyentes se verán beneficiados de esta medida, que está en consonancia con la nueva tarifa estatal que aprobará el Gobierno de la Nación. Los más beneficiados en esta medida serán los contribuyentes con renta sujeta a gravamen, cuya renta sujeta a gravamen sea igual o menor a 12.000 euros, con una rebaja del 16,67 por ciento. Por su parte, la nueva tarifa es más progresiva, pues aumentan los tipos de gravamen para los que ganen más de 120.000 euros en un 5 por ciento. Por otra parte, y para el ejercicio de 2015, la Ley de Presupuestos Generales también rebaja el recargo provincial sobre las cuotas del impuesto de actividades económicas. El tipo de gravamen actual del 25 por ciento pasará a ser del 20 por ciento. Se trata de una medida que beneficiará a casi 17.000 contribuyentes de este tributo, lo que reducirá la carga fiscal de las empresas. Y les recuerdo que este tributo tiene exención para los autónomos. Por otro lado, y en materia de función pública, el proyecto de presupuesto regula la recuperación del abono íntegro de dos pagas extraordinarias para todos los empleados públicos de la Administración regional. Asimismo, contempla el abono de las cantidades equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, devengada en el mes de diciembre de 2014 y cuyo abono fue suspendido a nivel estatal. Estas dos medidas afectarán y beneficiarán a todos los efectivos del sector público regional. Señorías, estamos hablando de 50.000 empleados públicos. Finalmente, en materia de acción social se regula la concesión de anticipos reintegrables a largo a funcionarios públicos. No les quepa la menor duda de que este Gobierno, conforme las circunstancias lo vayan permitiendo, continuará en la línea de mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios. Señor presidente, señorías, como habrán comprobado en la memoria, se mantienen todos los beneficios fiscales del ejercicio anterior. Así, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se pueden destacar también los siguientes beneficios. Por inversión en vivienda habitual para jóvenes de edad igual o inferior a 35 años. Por donativos para la protección del patrimonio histórico de la región de Murcia. Por gastos de guardería para hijos menores de tres años. Por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua. Por inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables. Deducción por inversión en entidades nuevas o de reciente creación. Y deducción por inversión en entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil. El importe de las deducciones sobre la cuota íntegra autonómica se estima en 61.999.000 euros. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, además de los beneficios fiscales que la normativa estatal establece para este tributo cedido, las reguladas en la normativa autonómica son las siguientes en la modalidad de sucesiones. Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades. Además, a partir de agosto de 2014 se aprobaron dos nuevas reducciones. Reducción del 99% de las cantidades en metálico adquiridas con destino a la constitución de empresa o adquisición de participaciones en entidades. Y reducción del 99% en adquisición de explotaciones agrícolas. Los beneficios fiscales estimados en materia de sucesiones se cifran en los presupuestos de 2015 en más de 6 millones de euros. En cuanto a los beneficios fiscales en donaciones establecidos por la comunidad para 2015 son los siguientes. Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participación en entidades. Reducción por donación de vivienda habitual o cantidad metálico destinada a su adquisición. Reducción por donación en metálico con destino a la adquisición de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades. Reducción por donación de solar con destino a la construcción de vivienda habitual. Reducción por donación de explotaciones agrícolas. Reducción por adquisición de bien inmueble para su afección a actividad empresarial. Los beneficios fiscales de esta modalidad ascenderían a más de 12 millones de euros. En definitiva, los beneficios fiscales totales del impuesto sobre sucesiones y donaciones son aproximadamente 18 millones de euros. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados habría que destacar los siguientes beneficios fiscales. Deducción por adquisición de vivienda usada tanto para jóvenes como para familias numerosas, constitución de hipotecas sobre vivienda para jóvenes, familias numerosas, discapacitados autónomos y los beneficios fiscales establecidos para el municipio de Lorca. Esto arroja unos beneficios fiscales de 12,5 millones de euros. Por último, no podemos olvidarnos de la batería de beneficios fiscales en materia de tributos cedidos y tasas que se han establecido para el municipio de Lorca en el recientemente aprobado decreto ley 3 barra 2014 de 26 de septiembre, porque se modifica la ley 2 barra 2012 de 11 de mayo para la regulación del régimen de presupuestación y control en la región de Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos de Lorca y la ley 5 barra 2011 de 26 de diciembre de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011. Decreto ley que tiene como finalidad la consolidación de la recuperación de Lorca, evitando que la carga impositiva impida la realización de determinadas inversiones. Por tal motivo, se amplía la vigencia y aplicación de todos los beneficios fiscales establecidos en la citada ley hasta el 31 de diciembre de 2016. Por último, en cuanto a los beneficios fiscales en el impuesto sobre el valor añadido de impuestos especiales, quiero que conozcan que, como consecuencia de un acuerdo adoptado en diciembre de 2013 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se creó un grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, fruto del cual por primera vez se han facilitado las cifras de beneficios fiscales establecidos en la normativa estatal y que afectan al IVA y a los impuestos especiales. La cifra que ha facilitado el Estado para incorporar datos de la CARM 2015 en concepto de beneficios fiscales de IVA e impuestos especiales asciende a un total de 592 millones de euros. Para no agobiarles con más cifras y datos, ya que lo pueden consultar con más detenimiento en la memoria, que se les ha entregado, pero como no quiero dejarme nada en el tintero, sí quiero decirles que los beneficios fiscales relativos a las tasas generales de la Comunidad Autónoma de Murcia se estiman en unos 2.800.000 euros. El resumen cuantitativo de los puestos anteriormente se valora en unos 696,5 millones de euros. Tras estas cifras que les acabo de facilitar, más de 696 millones de euros, cientos de empresas, autónomos, familias numerosas, jóvenes, discapacitados y otros muchos ciudadanos de la región de Murcia se verán beneficiados en los correspondientes tributos que les afectan. En cuanto a la deuda y a la carga financiera, aunque la memoria recoge el detalle de la misma, quiero manifestarles que el endeudamiento neto previsto para el ejercicio 2015 asciende a 342,4 millones de euros, mientras que las amortizaciones ordinarias previstas para el ejercicio 2015 ascienden a 508,9 millones de euros. Todo ello supondrá la realización de operaciones de endeudamiento por importe bruto de 851,4 millones de euros y situará la deuda viva a largo plazo de la Administración general en 6.711 millones de euros a 31 de diciembre del año que viene. Si tenemos en cuenta, además, la deuda del resto de entes a efecto del sistema europeo de cuentas se integran en el sector de Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma en la región de Murcia, la deuda viva a largo plazo ascenderá en esta misma fecha a 7.031 millones de euros. Este incremento de deuda se deriva del déficit permitido para 2015, perdón, 0,7% del PIB y que en términos absolutos supone 192,4 millones de euros, más otros importes que son objeto de ajuste en contabilidad nacional, como las inversiones previstas en Lorca y las devoluciones del Estado de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica de años anteriores. Ya comparecí en esta Cámara el pasado 7 de octubre a petición propia para informar a sus señorías y a toda la sociedad de la situación de la deuda pública regional y, lo que es más importante, de sus orígenes y perspectivas. No creo, por tanto, que sea necesario referirme nuevamente a lo que expliqué en ese día. Por lo que respecta a la carga financiera, la previsión de intereses que tendrá que pagar la comunidad en 2015 es de 224,5 millones de euros, mientras que las amortizaciones, como he apuntado anteriormente, supondrán 508,9 millones de euros, lo que suma una carga financiera total en términos absolutos de 733,5 millones de euros y que representa un 21% de los ingresos corrientes. Se produce, por tanto, en el presupuesto de 2015 una disminución del 14% de la carga financiera respecto a 2014, reducción que es consecuencia fundamentalmente de la adopción de acuerdos en este sentido por parte del Gobierno de la Nación. De hecho, en lo que va de año se han aprobado cinco acuerdos que se traducen en un ahorro de intereses en 2015 de 58,5 millones de euros, a lo que hay que añadir 67 millones de euros de menor amortización. Destaca en este sentido el acuerdo aprobado en julio pasado para las comunidades autónomas adheridas al FLA, rebajando las condiciones de estos préstamos, en concreto los tipos de interés del FLA 2012, 2013 y 2014, al 1%, aplicables desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015 y otorgando un año más de carencia para las operaciones de crédito del FLA 2012. Por tanto, en 2015, pese al incremento previsto de la deuda, el coste de la misma se reduce, liberando recursos que se destinan así a políticas productivas y servicios públicos fundamentales. De esta forma, con los presupuestos para 2015 avanzamos considerablemente en uno de los principales objetivos de esta consejería, y que es la obtención de mayores ahorros posibles en el capítulo de intereses. Una vez analizado el presupuesto de ingresos, las nuevas medidas tributarias de función pública y la cuenta financiera, doy paso al presupuesto de gastos de la sección 13, Consejería de Economía y Hacienda, del Organismo Autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia y del Ente Público Empresarial Institutos de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. El presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda para el ejercicio 2015 asciende a la cantidad de 91,3 millones de euros. El presupuesto de gastos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia supone 15,088 millones de euros y el del Instituto de Crédito y Finanzas, 1,4 millones de euros. Señor presidente, señorías, en estos momentos de la comparecencia detallaré las principales líneas de actuación de las direcciones generales que componen el departamento que represento. Comenzaré siguiendo el orden establecido en la clasificación del presupuesto por centros y programas por la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, cuyo presupuesto total es cercano a los 12 millones de euros, aumentando un 29,4% con respecto a 2014. Una de las principales novedades respecto al presupuesto de 2014 es la consolidación de la creación de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia y que engloba la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Administración Local y la Escuela de Policía Local, lo que supondrá para esta Administración regional un ahorro importante para esta Administración, una mejor coordinación en materia de formación, ofreciendo un servicio de calidad más integrado. Otra novedad importante en este presupuesto, debido al inicio de la recuperación económica, es que los empleados públicos van a ir recuperando paulatinamente las ayudas de acción social. A tal efecto, en esta dirección general se les consignan 500.000 euros para anticipos reintegrables a largo plazo en concepto de ayuda de acción social. En total, en este tipo de ayudas para toda la comunidad autónoma son dos millones y medio. En relación con la atención al ciudadano, para el año 2015 se tiene previsto el sostenimiento de los servicios prestados y la incorporación de mejoras contempladas en los planes que hace la ICORA, con la implantación de una nueva plataforma de registro y la implantación de servicios de interconexión electrónica entre aplicaciones informáticas para la mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos, puntos de acceso común al sistema de información. Asimismo, se acometerán las medidas derivadas de la firma del convenio con las Administraciones del Estado para la interconexión del registro con distintas Administraciones públicas. Culminaremos las actuaciones necesarias en orden a que las oficinas corporativas de la Administración regional se constituyan en oficinas de contacto de titularidad multiadministración estatal, autonómica y local, para la prestación de servicios de recepción, registro y remisión de comunicaciones del ciudadano, iniciándose un proceso conjunto entre las distintas Administraciones para la ampliación de los servicios prestados hasta la fecha, con asistencia de Administración y gestión. En cuanto a la organización de los recursos humanos, se llevarán a cabo una serie de actuaciones necesarias sobre promoción profesional y empleo público en la Administración regional y que gire sobre los siguientes presupuestos básicos. El primero, la promoción interna, como instrumento esencial de la carrera profesional. El segundo, la promoción interna temporal, para aprovechar todas las potencialidades del personal al servicio de la Administración pública. El tercero, la oferta de empleo público, mediante procedimientos de acceso libre basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. A su vez, consideramos imprescindible la racionalización de las estructuras administrativas y de puestos de trabajo, adecuándolas a las nuevas exigencias tecnológicas, económicas y organizativas. Para ello, se impulsarán las medidas precisas de racionalización en orden al diseño de un modelo de Administración regional de máxima eficacia y eficiencia y garantizando que los servicios públicos se prestan al ciudadano con la debida calidad. Se continuará con la tercera fase del programa de redistribución de efectivos de la Administración regional, con el objetivo de redimensionar la Administración y, en este sentido, potenciar los sectores públicos con mayor carga de trabajo. En cuanto a la modernización administrativa, solo recordarles que el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020 contiene, precisamente, una línea estratégica denominada Modernización de la Administración Pública, cuyo objetivo es conseguir una Administración pública de calidad, con enfoque a resultados, que gestione con eficacia sus recursos, dando agilidad a tramitaciones y autorizaciones, que funcione con transparencia y que esté al alcance de los ciudadanos y de las empresas. En este sentido, estamos impulsando un conjunto de medidas dinamizadoras de los sectores sociales y económicos que posibiliten la creación de riqueza, medidas que afectan a la propia modernización de la Administración. Y me estoy refiriendo a la Administración electrónica, la simplificación administrativa, la regulación de los proyectos de interés estratégico, la implantación de cartas de servicio, la mejora de atención al ciudadano, etcétera. Todas estas medidas tienen su calendario de actuación, que estamos desarrollando y que transformarán de forma paulatina nuestra Administración y demuestra el alto grado de compromiso del Gobierno regional. Señor presidente, señorías, permítame unos pruebes minutos para trasladarles unos argumentos por los que este Gobierno está convencido de que las Administraciones públicas precisan abordar un profundo cambio cultural en la forma de entender la función pública situando al ciudadano en el centro de la gestión. Esto significa abordar una serie de actuaciones en la forma en que se diseñan y se prestan los servicios públicos y en la forma de relación con los ciudadanos y con las demás instituciones públicas, dentro del nuevo paradigma de Administración abierta que se inspira en los principios de Gobierno abierto, transparencia, colaboración y participación. Las Administraciones abiertas deben sentirse comprometidas para colaborar entre sí, compartiendo conocimientos, recursos y servicios comunes, así como con otras organizaciones, fomentando la participación de ciudadanos y empresas, siempre en busca de la eficiencia y de la generación de valor social y económico. Este es el objetivo fundamental de la iniciativa de la Consejería FORCA, Foro Regional de Colaboración entre Administraciones Públicas. FORCA es una actuación promovida dentro de la comunidad autónoma y que comparte los principios de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública del Gobierno de España, el CORA. Está, además, recogida en el Plan IRIS 2020, línea 1, transformación de la Administración pública, como extensión de su propia apuesta por convertirse en una Administración abierta y dentro de su aspiración de que los ciudadanos perciban a la región de Murcia como un territorio institucional abierto, con independencia de su lugar de residencia y de la Administración con la que interactúe en cada momento. Como actuaciones iniciales del Foro Regional de Colaboración entre Administraciones Públicas, se pretende abordar las relacionadas con el paradigma de Gobierno abierto, fundamentada en extender al ámbito de toda la región la voluntad política del Gobierno regional, rindiendo cuentas de sus actuaciones, mejorando el funcionamiento de los servicios públicos, fomentando la participación ciudadana en los asuntos de interés general y favoreciendo las oportunidades de desarrollo económico y social asociadas a la reutilización de datos públicos. Por todos estos motivos, estamos convencidos que la puesta en marcha de protocolos de Open Data supondrán una oportunidad en la gestión y aumento de valor para las empresas de la región. Los protocolos de Gobierno abierto implicarán una mayor transparencia en la gestión de la información para el ciudadano y una nueva forma de intercambio de información entre Administraciones. Continuaré con el presupuesto de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos y que asciende a 10,6 millones de euros, con una reducción del 19,7 con respecto a 2014. Esta disminución responde a la partida de fondos propios afectados, que para el próximo año se ha presupuestado en las distintas consejerías gestores de fondos europeos. Este centro directivo tiene cuatro programas presupuestarios, Presupuestación, Planificación y Fondos Europeos, Tesoro Público y Fondo Global de Recursos Presupuestarios. Sin embargo, me voy a detener en el apartado de fondos europeos porque, como ustedes conocen, el año 2015 es un año especial por lo que respecta a programación, gestión, seguimiento y control de estos fondos por dos motivos fundamentales. Primero, porque todavía siguen vigentes los programas operativos del periodo 2007-2013, dado que la actual normativa comunitaria prevé dos ejercicios adicionales hasta 31 de diciembre de 2015 para justificar pagos con cargo a dicho periodo. Y segundo, porque una vez elaborado en 2014 todos los documentos que los nuevos reglamentos comunitarios exigen, que para el próximo periodo de programación 2014-2020 y que va a ser objeto de negociación en los próximos meses con la Comisión Europea para su posterior aprobación, se incluyan en los presupuestos para 2015 los créditos necesarios para iniciar las actuaciones contenidas en los nuevos programas operativos. Me detendré en los programas europeos porque no creo que en los siguientes años, a raíz de que se inicia en el año 2015, se le dedique la intensidad y es conveniente que el sede parlamentaria se tenga detalle de los mismos. Una vez aprobado en diciembre de 2013 el marco financiero plurianual y los reglamentos que regirán los distintos fondos del marco estratégico común para el periodo 2014-2020, el Estado español, teniendo en cuenta las prioridades acordadas con la Comisión para España, el Position Paper, elaboró en colaboración con los socios, autoridades regionales, locales, etcétera, el acuerdo de asociación para los fondos del marco estratégico común, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CEDER, Fondo Social Europeo, FSE, Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural, FEADER y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, FEM, que fue enviado a los servicios de la Comisión en abril de 2014. La negociación de este acuerdo de asociación ha sido muy complicada, finalizando el 30 de octubre con su firma. La Comunidad Autónoma de Murcia, teniendo en cuenta las asignaciones financieras que le fueron comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para los Fondos Estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo, ha elaborado a lo largo de 2014 una primera versión de los programas operativos regionales del FEDER y del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020, que fueron remitidos a los servicios de la Comisión en julio de 2014 y que en estos momentos están siendo valorados por dichos servicios. Como características esenciales de este nuevo periodo de desprogramación, podemos citar las siguientes. Primero, necesidad de cumplir unas condicionalidades exantes, existencia de normativa y de planes en vigor que faciliten desde el primer momento la realización de las actuaciones que pueden ser cofinanciadas. Segundo, la necesidad de concentrar las actuaciones en unas pocas prioridades, la concentración temática. Tercero, el mantenimiento de la tasa de cofinanciación para las regiones en transición del 80%. Cuarto, el establecimiento de una reserva de eficacia del 6% de ayuda total, que será asignada a mitad del periodo en función de los objetivos alcanzados. Y quinto, mayor énfasis en la obtención de resultados, hasta el punto de que al final del periodo podrán derivarse correcciones a tanto alzado, en el caso de no haber conseguido al menos un 65% de los objetivos previstos. El Plan Estratégico de Desarrollo Regional 2014-2020, Plan IRIS 2020, así como la elaboración de las estrategias y planes exigidos por las condicionalidades exantes, Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente S3, han sido el punto de partida para la elaboración de los programas operativos. En primer lugar, hablaré del programa operativo del FEDER de Murcia 2014-2020. El importe total de la ayuda para el programa operativo FEDER de Murcia 2014-2020 asciende a 401.405.873 euros. De esta cantidad, 18 millones de euros corresponden a la reserva de eficacia, 9,6 millones de euros a las actuaciones de asistencia técnica, habiendo contribuido con cinco millones de euros al programa operativo nacional Iniciativa PYME. Las cantidades que se citan a continuación se refieren a la cuantía a programar, 296.405.883 euros, es decir, a la ayuda total reducida en los cinco millones de euros de la iniciativa PYME. Para la distribución entre los objetivos temáticos seleccionados, se han agrupado en tres grandes bloques. Prioridades relativas a concentración temática. Es necesario dar cumplimiento al principio de concentración temática, contenido en el artículo 4 del reglamento, que establece que en las regiones en transición, al menos un 60 % de los recursos totales del FEDER a nivel nacional, se asignen a dos o más de los objetivos temáticos uno, dos, tres y cuatro, y al menos un 15 % al objetivo temático cuatro. En la distribución interna realizada en España para la comunidad autónoma de Murcia, estos porcentajes se reducen al cincuenta y cinco y al seis por ciento, respectivamente. Conscientes de que la nueva política de cohesión implica que las regiones deben orientar sus inversiones a estos cuatro objetivos temáticos, la comunidad autónoma de Murcia ha decidido destinar un 55 % de los recursos FEDER, 157,74 millones de euros, a los mismos. El objetivo temático uno es el de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y podemos preguntarnos por qué. En distintas investigaciones macroeconómicas realizadas durante décadas se ha constatado que la innovación genera hasta el 80 % del crecimiento económico en los países desarrollados. Murcia necesita de la innovación para explotar los resultados de la investigación y convertirlos en productos y procesos comercializables que impulsen el crecimiento económico. El gasto en IMAD en Murcia tan solo representa el 0,85 % del PIB, inferior al existente en España, 1,3 y lejos de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. La región de Murcia destinará 51,2 millones de euros de ayuda FEDER a este objetivo temático, de los cuales 5,6 están consignados para 2015 en distintos departamentos de este presupuesto. El objetivo temático dos, mejora del uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y acceso a las mismas, se justifica en que las empresas presentes en Internet logran un mayor crecimiento de los ingresos y crean más empleo que los competidores que no lo están. El uso eficaz de las tecnologías de información y comunicación, TIC, aumenta la productividad en el lugar de trabajo y, por lo tanto, la competitividad. Hoy por hoy, resulta totalmente necesario implantar la e-administración de cara a conseguir la mayor eficiencia en el trato de la Administración con los administrados. El acceso a las TIC aumenta en el estado del bienestar mediante actuaciones de e-salud, e-inclusión e e-formación. La región de Murcia destinará al objetivo temático dos, durante el periodo 2014-2020, 31,9 millones de euros, de los que 4,1 están presupuestados en 2015. El objetivo temático tres es el de mejorar la competitividad de las pymes. Se justifica que el 99% de las empresas de Murcia son pymes. Estas empresas son el motor clave del crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración social. La pyme es clave en la generación de empleo en la tasa de dos de cada tres empleos creados. La pyme necesita ayuda para acceder a la financiación, tanto capital fijo como circulante, así como para internacionalizar sus productos, buscar la innovación y lo que, sin duda, contribuirá a una mayor competitividad y, en definitiva, al crecimiento económico de la región. La región de Murcia, en el seno del programa operativo FEDER 2014-2020, invertirá 55,5 millones para el apoyo a las pymes, de los que 6,9 ya están presupuestados en 2015. El objetivo temático cuatro es el favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores y, así, contribuir a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, aumentar la eficiencia energética un 20% y generar al menos el 20% de la energía que consumimos mediante fuentes de energías renovables. A este objetivo se destinan 19,1 millones durante el periodo de los que 3,2 están presupuestados en 2015. Repasados los objetivos afectados por la concentración temática, anunciamos ahora el resto de objetivos en los que hemos decidido posicionar la ayuda FEDER durante el periodo 2014-2020. El objetivo temática seis es el de la conservación y protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos. La normativa europea en materia medioambiental es muy prolífica y ha sido modificada sustancialmente en los últimos años, imponiendo objetivos muy exigentes a los Estados miembros en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, envases y residuos de envases, protección y mejora de aguas superficiales y subterráneas, protección y restauración de la biodiversidad y del suelo, infraestructuras ecológicas y calidad del aire. La apuesta en políticas medioambientales es la más ambiciosa del programa operativo FEDER 2014-2020, en la que mejor responde al lema de nuestro plan estratégico IRIS 2020, hacer de la región de Murcia una de las regiones más atractivas de Europa para vivir, trabajar, invertir y visitar. Porque una región limpia, ordenada y cumplidora con la normativa es con seguridad, una región con futuro. A dicho objetivo se destinan 95,5 millones de euros durante todo el periodo, de los que 12,6 están presupuestados en 2015. Para terminar, con esta descripción resumida de nuestro programa FEDER nos referiremos a dos prioridades sociales enmarcadas en sendos objetivos temáticos. El objetivo temático 9 de promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación. Aunque este objetivo es fundamentalmente aprobado por el Fondo Social Europeo, hemos destinado 4,3 millones a la reducción del problema de chabolismo en determinados municipios de la región. El objetivo temático 10 es el de invertir en educación y formación. A este objetivo hemos destinado 29,3 millones durante el periodo y 13 millones en 2015 para el desarrollo de infraestructuras educativas en todos los niveles. Damos cuenta ahora del programa operativo Fondo Social Europeo de Murcia 2014-2020. El importe total de esta ayuda para la región de Murcia en 2014-2020 asciende a 115,5 millones de euros, de los que hemos destinado 24,5 millones al tramo gestionado por la Administración regional del programa operativo de empleo juvenil con carácter nacional. Por tanto, el programa operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 cuenta con una dotación total programada de 90,9 millones de euros. Las asignaciones financieras están orientadas a avanzar en la consecución de los objetivos de estrategia 2020-2020, tal como se ha recogido en el plan estratégico de la región, que en los ámbitos relacionados con la financiación del Fondo Social Europeo se proponen los siguientes objetivos. Alcanzar una tasa de empleo para la población de 16 a 64 años del 70 %, incrementar el número de empresas de la región hasta 100.000, reducir el número de personas que viven bajo los umbrales de pobreza al 25 % y reducir el abandono escolar al 15 %. Así, más de 45 millones se han asignado al objetivo temático 8, promover el empleo y la movilidad laboral, con la finalidad de apoyar el acceso al empleo de las personas desempleadas e iniciativas y apoyar el autoempleo y la creación de empresas. Además, 16,4 millones se concentran en el objetivo temático 9, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, con la finalidad de reforzar las actuaciones destinadas a promover y facilitar la integración social y laboral de los colectivos más desfavorecidos, contribuyendo así a reducir el porcentaje de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en nuestra región. Finalmente, se dedica al objetivo temático 10, invertir en educación y formación, 21,5 millones de euros, con el fin de combatir el abandono escolar temprano y mejorar la calidad y la eficacia en los distintos niveles educativos. Por último, el programa operativo de empleo juvenil 2014-2020. Para este periodo, la Unión Europea ha establecido fondos específicos para combatir el desempleo juvenil en la Unión Europea y para apoyar la implantación de la garantía juvenil en todos los Estados miembros. Son los fondos de iniciativa del empleo juvenil J. La dotación del tramo del programa operativo de empleo juvenil que va a gestionar la comunidad autónoma de la región de Murcia es de 45 millones de euros. En este programa operativo no se aplica la reserva de eficacia y la totalidad de las dotaciones corresponden al objetivo temático 8, promover el empleo y la movilidad laboral. Las actuaciones previstas en él están destinadas a jóvenes menores de 25 años que no estudian ni trabajan y están orientadas a reforzar la información y orientación y acompañamiento de los jóvenes para su incorporación al mercado laboral, a apoyar formaciones específicas especialmente relevantes para su inserción laboral, como los idiomas, las TIC y el reconocimiento de las competencias, y fomentar su iniciativa empresarial y la contratación de los mismos. En cuanto a la Dirección General de Economía, Planificación y volviendo a las direcciones generales, cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y quiero señalar que las competencias y los proyectos que va a desarrollar durante 2015 están descritas en la memoria que se les ha entregado. Pero creo que es imprescindible hacer una reflexión especial respecto al plan estratégico de la Región de Murcia 2014-2020. Competencia de esta Dirección General, que, como su señoría recordarán, el citado plan se presentó en el mes de marzo de este año, marcando la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia a medio plazo. El objetivo es situar a nuestra región en el polo de atracción de inversiones, turismo, población y trabajo. Este ambicioso objetivo requiere trabajar transversalmente todo lo que define este presupuesto. Y así verán entretejido entre las partidas presupuestarias las líneas estratégicas que se definieron y sobre las que quiero detenerme brevemente para poner la perspectiva de hacia dónde queremos ir. En primer lugar, fortalecer el tejido productivo y el entorno empresarial, buscando la mejora de la financiación de nuestras empresas, su internacionalización, el fomento de la cooperación empresarial y la economía social como motores del crecimiento y la competitividad. En segundo lugar, la búsqueda de talento y la innovación como sustento del desarrollo económico y social. En un mundo globalizado, donde competimos con empresas de múltiples regiones con estructuras de costes muy competitivas, la diferenciación de nuestros productos y oferta de valor en base al talento y la innovación debe ser el eje principal del modelo económico de la región. Esto debe estar apoyado en la tercera línea estratégica, educación, empleabilidad y capacitación. Vemos en estos presupuestos una apuesta clara por la educación, también por su adaptación a nuestra realidad económica y productiva a través de los nuevos modelos de formación profesional que permitan mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Y no debemos olvidar la apuesta por los idiomas como vocación de internacionalización de nuestras empresas y de nuestra sociedad en su conjunto. Verán que las políticas de creación de empleo crecen en 2015 un 33%. Como cuarto pilar aparece el desarrollo de infraestructuras necesarias para conseguir estos objetivos. Aeropuerto, AVE, Corredor Mediterráneo, Puerto de Cartagena, entre otros, son necesarios para nuestro futuro y así estamos trabajando para que sean una realidad. Y todo ello se hace pensando en el bienestar de los ciudadanos, luchando contra la exclusión y ofreciendo unos servicios públicos de calidad y cuya garantía de prestación son la prioridad máxima de la consejería que tengo el honor de dirigir. Me habrán oído hablar repetidamente de mi interés en que todas nuestras líneas de actuación lleguen a las vidas de las personas. Este modelo de futuro debe ser sostenible medioambientalmente. Esta es, sin duda, una de las principales características de este presupuesto. Las políticas medioambientales deben hacer de la región de Murcia una de las regiones europeas más limpias, cumplidoras de la normativa comunitaria transparentes a la hora de establecer mediciones de los parámetros de calidad de tierra, agua y aire. Queremos ser de las regiones europeas que mayor seguridad jurídica en materia de medioambiental ofrezca a los inversores que decidan establecerse, invertir y generar riqueza y empleo en nuestra tierra. Solo entendida así, la política medioambiental generará importantes sinergias positivas con la agricultura, la industria y el turismo, además de generar efectos positivos sobre la salud de la población y la sostenibilidad ambiental. Y dejo para el final, porque es donde más directa es nuestra responsabilidad la transformación de la Administración pública en estos nuevos tiempos. La Administración pública debe estar completamente alineada con estos objetivos. Debemos garantizar los servicios públicos buscando su sostenibilidad financiera, haciendo un ejercicio para eliminar las trabas administrativas y conseguir la máxima eficiencia, en rigor, en la gestión y el óptimo uso de los recursos públicos. Y, para ello, jugará un papel importante la Administración electrónica, que también tiene su reflejo en este presupuesto y que definirá las relaciones entre la Administración y los ciudadanos en el futuro. He dejado conscientemente para al final una prioridad de este Gobierno dentro de las líneas definidas en el plan estratégico, y es la transparencia. La transparencia es la mejor solución a muchos de los problemas que nos encontramos en la actualidad. Una Administración transparente genera confianza en la sociedad y acerca al ciudadano a las instituciones. Y quiero dejar aquí constancia de nuestro compromiso para impulsarla en el marco de todas nuestras actuaciones. Con esto, dejo trazadas las líneas estratégicas de nuestro camino a medio plazo y que son nuestra guía para la toma de decisiones diarias. De este modo, quiero anunciarles que durante el próximo ejercicio se diseñará y pondrá en marcha el sistema de seguimiento del Plan Estratégico 2014-2020, tanto desde el punto de vista financiero como de realización física y de resultados del que daremos cumplida información. Me refiero ahora a la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, con un presupuesto de 55,3 millones de euros y con un aumento del 27,83 respecto al ejercicio 2014. Este aumento es debido a una serie de circunstancias que paso a enumerarles a continuación. Con respecto al programa 112D, Comunicación Audiovisual, dotado con 12 millones de euros y un aumento del 15,4%, les puedo citar que los proyectos han visto incrementada su dotación presupuestaria respecto al anterior ejercicio, son los siguientes. Política y gestión del Servicio Público de Comunicación Audiovisual, dotado con 13,2 millones para el ejercicio 2015, que incluye los contratos de gestión indirecta del Servicio Público de Comunicación Audiovisual Televisiva, de acuerdo a la ley ley 10 barra 2012, de 5 de diciembre, y de modificación de la ley 9 barra 2004, de 29 de diciembre, de creación de la empresa pública regional Radiotelevisión de la región de Murcia. Contrato de servicio y transporte de difusión de las señales de radiodifusión sonora, con modulación de frecuencia a la emisora pública autonómica, Onda Regional de Murcia, Sociedad Anónima. Contrato de servicio de transporte y difusión de las señales del canal múltiple TDT, público de ámbito autonómico. Contrato de mantenimiento del equipamiento de TDT, mantenimiento de la red pública de centros emisores de la CARN, que tiene una dotación de 250.000 euros para el ejercicio 2015. El objetivo de este proyecto es el mantenimiento de los centros emisores que forman parte de la red de centros de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Además, los cambios en los centros emisores de tensión de cobertura de la TDT, por causa del dividendo digital y que no se hayan podido realizar durante el ejercicio 2014, tendrán que ejecutarse en 2015. Pues bien, señorías, todos y cada uno de estos proyectos harán posible una nueva 7RM, que se convertirá en el principal instrumento de la comunidad autónoma para el fomento de la industria audiovisual regional y un apoyo al fomento de las TICs. Por su parte, el programa 521A, Ordenación y Fomento, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dotado con 12,4 millones de euros, aumenta un 13,6 respecto al ejercicio anterior. Este incremento es debido a la nueva financiación procedente del programa operativo FEDER 2014-2020 de la región de Murcia. En concreto, durante el ejercicio 2014, la mayor parte de los créditos de este capítulo estaban destinados a los proyectos, programas para el impulso de empresas en red e instalaciones técnicas en infraestructuras. En el ejercicio 2015 se continúa con estos proyectos y se incluyen los nuevos proyectos relacionados con las actuaciones del objetivo temático 2 del citado programa operativo, relativas al mejorar el uso y la calidad de las TICs y al acceso a las mismas, aumentando en 1,8 millones de euros. A su vez, se incrementa el presupuesto de este programa en 3.245.000 euros, debido, por un lado, a la nueva financiación procedente del programa operativo FEDER 2014-2020 de la región de Murcia y, por otro, a la mayor financiación del proyecto para acometer la puesta en marcha de la nueva red troncal regional de telecomunicaciones. El programa 612-E, gestión del patrimonio, aumenta en 1.135.000 euros para financiar actuaciones de optimización y mejora en inmuebles, propiedad de la comunidad autónoma, así como un incremento en el capítulo 6 debido a la consignación de la segunda anualidad del proyecto, financiado por préstamo del BEI, de reparación y restauración del edificio de la Cámara Agraria de Lorca, dañado por el terremoto y que pasa de 100.000 euros a un importe total de 270.444 euros. Señor presidente, señorías, creo que es fundamental reseñar la labor que está desarrollando esta Dirección General en la contención del gasto, llevando a cabo una serie de actuaciones basadas en la utilidad, eficiencia y en el control de los gastos corrientes. Puedo asegurarles que desde esta consejería se está haciendo un considerable esfuerzo para centralizar la contratación de los servicios que son competencias de esta Administración regional. Y me refiero a la adhesión sistemática de la comunidad autónoma a la central de contratación del Estado, gestionada actualmente por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación de la Administración General del Estado, en los términos de las recomendaciones del informe de la CORA. Segundo lugar, a la preparación y licitación del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica para la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos para seleccionar una única empresa comercializadora con ahorro de costes, ajustes de potencias contratadas a las necesidades reales de consumo y mejora de la eficiencia energética de los inmuebles de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por último, el plan de marco puesta en marcha del plan de inspección de edificios de uso administrativo de la comunidad autónoma para evaluación de su eficiencia energética y la adopción de medidas de mejora. Para terminar, con los centros directivos de la consejería no puedo olvidarme, y porque además me siento en la obligación de reconocer y ensalzar la intensa labor que realizan muchas veces en la sombra tanto la Secretaría General como la Intervención General. Su esfuerzo diario en el área de contratación, convenios, gestión económica, recursos humanos, elaboración de proyectos, normas o disposiciones generales, así como el trabajo realizado por la intervención en materia de control interno, gestión de la contabilidad pública, formación y formulación de las cuentas económicas del sector público o la ingente cantidad de información que deben remitir permanentemente a los distintos departamentos del Ministerio de Economía y Hacienda en busca de la transparencia, hacen de estos centros dos piensas claves e imprescindibles dentro de la estructura de este departamento, que sin ellas sería de todo punto imposible sacar adelante la intensa gestión de esta consejería de carácter horizontal. Señor presidente, señorías, para ir terminando voy a hacer un pequeño análisis del organismo autónomo y el ente público que están adscritos a la Consejería de Economía y Hacienda. Como bien saben, me estoy refiriendo a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y al Instituto de Crédito y Finanzas. En cuanto a la Agencia Tributaria, para el ejercicio de 2015, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia tiene como principales objetivos incidir sobre la eficacia y eficiencia en la gestión para conseguir un incremento en los derechos reconocidos de los tributos gestionados. Para la consecución de este objetivo durante el ejercicio de 2015, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia va a continuar desarrollando planes de control contra el fraude, mejorando los criterios de selección de contribuyentes. Asimismo, se incrementarán las actuaciones de colaboración entre Administraciones y especialmente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con este mismo propósito, a través de diligencias de colaboración. En este mismo sentido, no olvidemos que desde 2012 existe un protocolo de colaboración entre las consejerías con competencias en materia de Hacienda, Empresa y Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de lucha contra la economía irregular para intercambiar información en el ámbito de sus respectivas competencias que permita detectar supuestos de economía irregular en general y de economía sumergida en particular. Plan de austeridad para la gestión del gasto de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, en la que la Agencia Tributaria continuará a lo largo de 2015, incidiendo en las políticas de reducción del gasto público y sin merma de recursos para la obtención de los objetivos. En el ámbito fiscal, si bien es una de las áreas en las que debe imperar la seguridad jurídica, por ser donde se gestionan los ingresos de la Hacienda Pública, existe recorrido para reducir la denominada presión fiscal indirecta, es decir, todas aquellas obligaciones que van más allá del ingreso de la deuda tributaria. Concretamente, esta política de mejora se plasmará en las siguientes actuaciones. La Agencia Tributaria continuará a lo largo de 2015 incidiendo en estas políticas de implantación del expediente electrónico en los distintos procedimientos gestionados desde la Agencia Tributaria, simplificando el proceso de intercambio de datos con otras Administraciones y organismos. Puesta en funcionamiento de nuevos procedimientos telemáticos, potenciando la utilización de herramientas telemáticas avanzadas como el DNI electrónico y la firma digital y facilitando su uso al ciudadano. Implantación de las domiciliaciones de pago de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas, lo que supone la simplificación del procedimiento del pago fraccionado de las deudas, evitando desplazamientos innecesarios a los contribuyentes. Implantación de la firma electrónica y la notificación telemática. Excelencia en la gestión. Por otro lado, quiero destacar que la Agencia Tributaria, desde su creación, ha buscado la excelencia en la gestión. Como sus señorías sabrán, han recibido los más importantes certificados de calidad que se otorgan en España y ha sido ejemplo para otras Administraciones tributarias. Para continuar por este camino de excelencia, durante 2015 se van a realizar determinadas actividades para apoyar al contribuyente y al profesional que colabora con esta Agencia Tributaria. Entre ellas puedo citar la reducción de los tiempos de espera en las oficinas de atención al contribuyente, la reducción del tiempo medio de resolución de procedimientos iniciados a instancia de parte, la reducción del tiempo medio de reclamaciones y quejas, la conformidad telemática a la propuesta de liquidación, la ampliación de los supuestos de solicitud telemática de aplazamientos, fraccionamientos, la solicitud telemática de prórroga del impuesto sobre sucesiones, el nuevo portal tributario y la colaboración con ayuntamientos ante la detección de edificaciones no reflejadas en el catastro. Además, apoyaremos a la Administración local a través del principio de colaboración y que debe presidir la actividad entre Administraciones públicas. La Agencia Tributaria está haciendo un gran esfuerzo de apoyo a los ayuntamientos de la región, lo cual seguirá siendo un objetivo prioritario para el ejercicio 2015. Para conseguir una mayor y más amplia colaboración, el organismo autónomo reformará los convenios de colaboración tributaria y recaudación con los ayuntamientos en áreas a incrementar ingresos, reducir costes y mejorar la eficacia y eficiencia de la Agencia Tributaria y de las entidades locales. Extenderá la colaboración a ayuntamientos y entidades que hasta ahora no tienen establecida ninguna forma de colaboración con la Agencia y las ampliará a los que ya la tienen. Se mantendrán los anticipos de la recaudación obtenida en periodo voluntario por recibo, por los impuestos sobre bienes inmuebles y por la cuota municipal del impuesto sobre actividades económicas durante 2014. La Agencia Tributaria está anticipando más de 32 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,77 con respecto a los anticipos realizados en 2013. Y, por último, quiero destacar que se está trabajando en la política de refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, como sus señorías conocen, recientemente se han creado dos cuerpos especializados de funcionarios en materia tributaria, el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y el Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia, con el objetivo de profesionalizar y dotar de estabilidad al personal que realiza tareas de comprobación e investigación tributaria. Se estima que cada funcionario destinado a estas funciones puede generar un incremento de cuatro millones de euros en ingresos reconocidos. En la actualidad, la Consejería está trabajando en aprobar las normas pertinentes para dotar a estos cuerpos de funcionarios de los efectivos necesarios. En cuanto al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, su objetivo principal en esta consejería, y en particular del ICREFEL, conseguir una menor y mejor distribución de la carga financiera. Para conseguir este objetivo, el Instituto continuará acudiendo a los mecanismos financieros puestos a disposición por el Estado, fondo de liquidez autonómica y fondo de pago a proveedores, debido a las ventajosas condiciones en términos de plazo y coste. Además, puesto que existe liquidez en el mercado, por las medidas de estímulo del Banco Central Europeo y que la prima de riesgo de España sigue por el camino de la reducción, debemos aprovechar este favorable momento para realizar operaciones de financiación directamente en el mercado financiero. Asimismo, se continuará trabajando con instituciones financieras supranacionales, como el BEI, teniendo en cuenta las condiciones preferenciales que nos ofrecen. Como sus señorías sabrán, otra de las principales funciones del ICREFEL es la financiación de crédito público, sirviendo de apoyo a aquellos sectores más necesitados de financiación. Concretamente, se continuará con la gestión de préstamos al sector privado canalizados a través del Instituto de Fomento. En este sentido, la dotación prevista para el año 2015 en concepto de préstamos al sector público asciende a 50 millones de euros, de los que 20 corresponden a desembolsos de nuevas líneas de financiación. Con estas nuevas líneas se pretende ayudar a aquellos sectores y colectivos más perjudicados en materia de generación de empleo, así como con mayores dificultades para acceder al crédito bancario. Por último, y para finalizar esta primera intervención, me gustaría comunicarles que una vez que el presupuesto, en su caso, sea aprobado por este Parlamento, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, va a poner en marcha un portal para hacer más accesible la lectura de las cuentas públicas. Por ello, basándonos en el principio de transparencia y de Gobierno abierto, estamos preparados para instaurar una iniciativa de divulgación del presupuesto para acercar el mismo a los ciudadanos. Con este nuevo portal, queremos que cualquier ciudadano de la región pueda, de manera sencilla y objetiva, ver en qué emplea el Gobierno regional su presupuesto, porque es el presupuesto de todos los ciudadanos. Y consideramos imprescindible que los contribuyentes sepan cómo se invierte su dinero y dónde va a destinar. A partir de este momento, tanto este consejero como todo el equipo de la Consejería de Economía y Hacienda y que me acompaña, quedamos a su entera disposición para responder a sus dudas, preguntas o sugerencias, las que puedan hacer sobre este presupuesto, con la única intención de mejorarlo. Señor presidente, señorías, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor consejero.